Una de las virtudes más necesarias, pero de las que creo que hace falta predicar mucho más, es la virtud teologal de la esperanza. Santo Tomás de Aquino nos enseña que lo mismo que la fortaleza, que es una de las virtudes humanas, la esperanza es una virtud fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos da como una especie de fortaleza, pero espiritual, para buscar, para emprender el camino, para lanzarnos hacia aquellos bienes que de suyo nos rebasan completamente, nos superan, nos desbordan. Pero son bienes a los que nos atrevemos a desear, porque sabemos que el Señor, el Señor está con nosotros, y sabemos que su fuerza, su unción y su misericordia son inagotables. Eso es lo propio de la esperanza, una especie de fortaleza espiritual. Y lo mismo que la fortaleza física, se prueba no solamente cuando se ataca, sino también cuando se resiste un ataque, lo mismo sucede en la esperanza. Vivimos, por ejemplo, en tiempos en los que la Iglesia Católica es calumniada continuamente, en los que la moral católica es atacada continuamente, en los que las personas de la Iglesia, con mucha facilidad y con bastante frecuencia, somos atacados injustamente. Es verdad que hay pecado en nosotros, pero la proporción, la dimensión del ataque contra la Iglesia, muestra claramente el veneno de la serpiente infernal. Así pues, la esperanza es fortaleza espiritual que nos lleva a desear y a acometer el camino para llegar a esos grandes bienes que de suyo nos rebasan, y es también consistencia para mantenernos en aquello que creemos y que amamos, incluso si el mundo entero se opone. Estas reflexiones creo que vienen a punto con el texto que hemos tomado del profeta Ezequiel, porque la primera lectura fue tomada del capítulo 18 de este profeta, y nos muestra la actitud de esperanza precisamente que hemos de tener en circunstancias que son extremadamente difíciles. Esas circunstancias son el antitestimonio, o mejor, el testimonio deprimente, amargo, de los que viven mal, de los que obran mal. En mi país, lo mismo que en muchos otros sitios, se dicen tantas cosas tan sucias, tan exageradas, tan deformadas contra la Iglesia, y son personas específicas, yo no voy a decir nombres aquí, pero son periodistas específicos, son escritores que saben que sus palabras serán publicadas en revistas de amplísima difusión. Son también actores y otras personas muy visibles por su manera de entretener que terminan diciendo cosas tan contrarias a la fe. Y yo creo que una tentación que uno tiene es tentación de desesperanza. ¿Podrá Dios hacer algo con una persona de esas? ¿Con la gente que vive del pecado? ¿Con la gente que vive, por ejemplo, de tratar de robar a la Iglesia? Un modo de robar a la Iglesia es el que están utilizando algunos abogados. Buscan a las personas que tienen acusaciones contra la Iglesia, por ejemplo, por problemas de abuso, y entonces montan una demanda por daños y perjuicios, una demanda de miles de millones de pesos. Para nuestros oyentes y para quienes nos ven en otras partes del mundo, estamos hablando de millones de dólares, unas demandas colosales. Pero el afán del abogado, por supuesto, no está tanto en la reparación de la víctima. Él sabe que de esa torta de dinero sacará una tajada muy grande para él mismo. Y sabe que con eso, pues con esa ganancia, puede seguir avanzando en sus codicias, en sus ambiciones terrenas. Una persona de esas, una persona que ataca con todo tipo de inteligencia, sagacidad, astucia y amargura, ataca a la Iglesia para lograr lo suyo. ¿Qué se puede esperar de esa persona? Pues están las palabras del profeta Ezequiel el día de hoy. Yo no quiero que se pierda esa persona, dice Dios. Yo no quiero que ese abogado de mente puerca y de corazón envenenado, yo no quiero que ese abogado se condene. Yo quiero que se convierta y viva. Y aquel otro que tal vez ha cometido otros crímenes horrendos, por ejemplo, los mismos que han cometido crímenes de abuso, yo no quiero que se condene, quiero que se convierta y viva. Y aquel otro que utiliza su blog o utiliza su programa de radio o utiliza su página en una revista de gran divulgación para escupir y para blasfemar contra Cristo, yo no quiero que se pierda, yo no quiero que se condene, yo quiero que se convierta y viva. Cuesta trabajo, cuesta trabajo decir estas palabras, pero es ahí donde aparece el maravilloso don de la esperanza. Dios es capaz de hacerlo. Lo hizo en un San Pablo, lo hizo en un San Agustín. Puede hacerlo también en aquellos que hoy por hoy escupen contra el nombre de Cristo, blasfeman contra la iglesia y no pierden oportunidad para herir al cuerpo del Señor. Pues oraremos, oraremos con esperanza y confiaremos en el Señor. Él es grande y a Él toda alabanza y honor. Amén.